Hola amigos, el día de hoy realizaremos la inscripción de una persona física en el RFC con su CURP. Vamos a trámites del RFC, ver más. Una vez aquí, vamos a inscripción al RFC. Obtén tu RFC con la clave única de registro de población, CURP. Damos clic. Una vez hecho esto, damos clic en el botón iniciar para que nos lleve a la aplicación donde realizaremos el trámite. Estando en esta pestaña, vamos a introducir los datos de la persona. En este caso, lo primero que nos solicita es la CURP. Vamos a introducirla y posteriormente vamos a introducir el código CAPTCHA para poder dar clic en el botón continuar. Damos clic en continuar y en esta pestaña vamos a ver información acerca de la persona. Corroboras los datos de la CURP y del acta de nacimiento. Das clic en continuar y una vez aquí vamos a dar detalles del domicilio. Vamos a empezar con el código postal. Recuerda que es el domicilio fiscal del contribuyente. Código postal en automático rellena entidad federativa y municipio. Ingresamos la localidad y en su caso la colonia, el tipo de calle, el nombre de la calle y el número exterior y número interior en caso de que corresponda. Entre qué calles se ubique este domicilio y posteriormente vamos a ir a las características del domicilio. Esto puede ser el color de la puerta, el color de la fachada o alguna estructura particular que tenga el domicilio fiscal. Referencias adicionales. Aquí vamos a ingresar si hay una tienda cerca, si está cerca de la esquina, si hay un tope, algo que pueda distinguir a este domicilio fiscal. Seleccionamos el tipo de inmueble y vamos a introducir datos como el teléfono. Puede ser móvil o fijo. Es necesaria la LADA y el número telefónico. Una vez hecho esto vamos a introducir correo electrónico. Es vital que sea un correo que puedas recordar que no pierdas ya que por ejemplo la clave SIEC o contraseña SIEC la puedes recuperar sin ir a la oficina únicamente con ese correo. Damos clic en continuar. En país de residencia fiscal recuerde que en estos buscadores no existe México tal cual. Tienes que buscar Estados Unidos Mexicanos. Das clic. La persona que vamos a inscribir no realizará actividades por las cuales genera ingresos de forma habitual o esporádica. Damos clic en continuar y una vez hecho esto nos va a aparecer la información del contribuyente que estamos a punto de registrar. Corroboras que los datos sean correctos y das clic en continuar. Hecho esto va a abrir esta ventana donde vas a poder descargar el acuse del RFC. Una vez hecho esto has terminado tu trámite y ahora sí estás en posibilidad de hacer otros trámites. Esperamos que esta cápsula te haya sido de utilidad. Recuerda que para consultar más contenidos de mexicalistas debes estar al tanto de nuestras redes sociales. Abajo estarán los enlaces y esperamos verte muy pronto con tu amigo. Hasta la próxima. Chau.